Ahora, vámonos inmediatamente en el marco del 31 de marzo, que es el Día Mundial del Cáncer de Colon Rectal. Hoy está con nosotros el doctor César Cepeda Solís, jefe del servicio de coloproctología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Ya está listo y preparado con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias, César Cepeda Solís, de verdad. Esperemos mandar el mensaje que es una de las enfermedades más importantes que nos han aquejado y sobre todo en pacientes jóvenes en últimos tiempos. Se ha visto un aumento en la incidencia de manera muy, muy importante, César. Además, pensamos que no, que no se puede presentar un cáncer en el colon. Desafortunadamente, y dado la comercialización, dado la modificación en los patrones alimenticios que se han venido dando en últimos años, se ha visto un aumento en la incidencia de manera muy considerable en el cáncer de colon y sobre todo, nos está impactando en personas cada vez más jóvenes. Promedio, ahorita, del cáncer colorectal, anteriormente lo pensamos sobre los 60 años, pero ahorita estamos viendo pacientes que van desde los 15 años, 30 años quizá, y en adelante se seguirá viendo un aumento en la incidencia, tristemente, César César. Qué barbaridad. A ver, ¿por qué se presenta entonces el cáncer de colon? Bien, hablar de los cánceres en particular y decir que existe una causa específica y establecida para el cáncer colorectal, no la hay como tal, César. Sin embargo, tenemos varias teorías. En lo más importante que quiero concientizar a las personas es que nosotros clasificamos tres tipos de cáncer colorectal. Me refiero yo al origen. Uno puede estar ligado a factores genéticos y hereditarios, que es aquí donde yo quiero concientizar a la población. Podemos tener una incidencia alta dentro de la familia y eso nos puede llevar a tener una tendencia mayor a presentar el cáncer de colon. En este tipo de casos se recomienda iniciar un mapeo, iniciar seguimientos en pacientes que tienen alto riesgo por la herencia alrededor de los 25 años. Importantísimo. En pacientes de menor riesgo estaríamos hablando, o vaya, sin nada de riesgo, a partir de los 50 años hacer los seguimientos. Anteriormente, insisto, la incidencia la veíamos alrededor de los 60 años. Hoy día estamos viendo pacientes menores de 30 años o alrededor de 30 años que están presentando cánceres de colon y el problema es que es una enfermedad muy agresiva y que, pues, básicamente nos impacta de la siguiente manera. En el Sistema Nacional de Salud es prácticamente el cuarto lugar en incidencia de los cánceres más importantes, solamente por debajo del cáncer cérvico-uterino. Hablándolos de arriba, estamos el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, muy importante, pero también tenemos la incidencia importante sobre el cáncer de colon. ¿Tiende más en hombres que en mujeres o de igual manera? No, es indistinto la frecuencia con la que se ve. No hay diferencia. No hay diferencia. Nos puede afectar unos a otros. Por supuesto, el estilo de vida, el ejercicio, la buena alimentación, evitar los hábitos tabáquicos y el alcohol, por supuesto, que minimiza los riesgos de manera importante. Entonces, la importancia particular y sí quiero mandar el mensaje es que tiene una alta incidencia de mortalidad a los cinco años. Es muy, muy importante. ¿Se presentan síntomas, doctor? Por supuesto. Bueno, al principio, o sea, cuando empiezas con un malestar, en fin, o sea, o ya cuando está presente el cáncer. Entonces, desafortunadamente, este tipo de cáncer es cuando ya nos dan manifestaciones clínicas. ¡Qué barbaridad! En muchas de las ocasiones ya es tarde para poder llevar a cabo esa situación. Sin embargo, lo que quiero yo concientizar es que nosotros tenemos un elemento de primer mundo que se denomina screening. Es decir, nosotros podemos hacer mapeos de pacientes al azar a nivel, ¿cómo le puedo decir? Al azar en la población abierta, de tal manera que nosotros podemos realizar tamizajes, así es como se le denomina. Es decir, sin tener ningún síntoma un paciente, se pueden hacer pruebas que son bastante accesibles y económicas, como la detección de sangre oculta dentro de la materia fecal, que nos puede dar un factor predictivo y orientador al respecto. Esa es la importancia y es lo que quiero concientizar. Es decir, el cáncer de colon detectado a tiempo es un cáncer que tiene un alto índice de sobrevida y les va súper bien a los pacientes. El cáncer de colon, verlo en etapas avanzadas, nos va a generar un alto índice de mortalidad. Entonces, ¿el tamizaje te da a conocer qué grado de cáncer colon rectal tienes? El tamizaje nos da una predicción de quiénes pueden ser candidatos fuertemente, con una exactitud de un 90% que pudieran padecer cánceres a largo plazo. Con el tamizaje, perfecto. Ahora, vamos, después del tamizaje, entonces, ¿hay algún tipo de examen para esto? Sí, por supuesto. Una vez que se detecta, se pasa a la siguiente fase. Los estudios, desafortunadamente, son invasivos. La denominamos invasivos al hecho de que es una zona que por el hecho del pudor le genera a muchos de los pacientes algo de dificultad para podérselo atender. Y al utilizar estudios ya más invasivos, que tenemos que introducir una cámara, un tubito con una cámara, para poder tener visión directa, obviamente no lo hacemos indiscriminadamente por los altos costos y, segundo, por lo que implica y el riesgo que implica para los pacientes. Sin embargo, si tenemos un tamizaje positivo que nos orienta a pensar en que tiene muchas probabilidades de padecer ese cáncer un paciente, por supuesto que está totalmente indicado desde los 15 años y hasta los 80 años o 90 años hacer el estudio. A ver, doctor, entonces es muy importante, a la hora que evacúas en un momento dado, si sientes algún malestar, en fin, ¿hay que revisar entonces tu evacuación? Totalmente. En un momento dado, porque usted mencionó, o sea, si estás evacuando con sangre, aguas con esto, ¿sí? Correcto. O sea, hay que checarte totalmente, hay que ir con tu coloproctólogo para ver qué está sucediendo. Definitivamente, y sí quiero aprovechar el foro para decir, hay mucha gente que desconoce, gracias a programas como los tuyos que hacen difusión, nos dan la oportunidad de llegar a más personas y que conozcan que existe un especialista que se dedica a ver las enfermedades de colon recto y llano. Exacto. Es un área pudorosa y que nosotros tenemos toda la preparación para tratar con todo el pudor al paciente y que, por supuesto, ya vemos cada vez más, Ceci. Muy bien, doctor. ¿Este servicio lo tenemos en el Hospital Civil? Así es, tenemos el servicio de coloproctología en nuestro servicio, nosotros tenemos abierto a la población, en el momento que quieran llegar, estamos para atenderlos y para servirles por cualquier duda que pueda surgir. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor. Al contrario, Ceci. Excelente tema, hay que checarse, de veras, esto es bien importante de las edades, cómo ha evolucionado totalmente las enfermedades y sobre todo que antes decíamos, esta enfermedad es de tales a tales edades. Pues no, ya no. Definitivamente. O sea, cuidado hasta los infartos y todo lo demás. Todo, se ha venido presentando de manera más frecuente. Exactamente. Si es que hay que tener prevención, la parte importante es la prevención, concientizar a la población de la prevención que puede haber. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Gracias, Ceci. Saludos. Bonito día. Gracias. Gracias. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. Vámonos.